Estoy acá en el Data Bootcamp, es la primera vez que participo en este evento. Muy interesante, soy programador y ya estoy conociendo gente que trabaja en periodismo de otros países y ya estamos intercambiando ideas y proyectos en los cuales estuvimos trabajando como para llegar a mejores proyectos y llegar a más gente de forma conjunta en toda Latinoamérica.